Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Verdad? Gracias por ver el video. ¿Verdad? Gracias. ¿Verdad? Gracias. ¿Verdad? 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 Gracias. ¿Verdad? Gracias. ¿Verdad? Gracias. ¿Verdad? 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 Hoy tenemos los GPS Cuando andamos ahí Los ponemos donde nos quieres llevar ¿Verdad? ¿Cuántos usan ese aparato ahí? Yo debo reconocer que Vivimos varios años en Colorado Vivimos ahí justamente con familia Y nunca conocí la ciudad Porque vivía pegando el GPS Me decían Oye, pero si ese lado donde está Ese muro que está allí Esa farmacia Yo pasaba todos los días Pero como usaban el GPS Como que dicen que te aturda Te atonta Esa es la palabra que dicen Como que te hace ahí un poquito para conocer ¿Verdad? Y cuando tú vas y no tomas la ruta correcta Te pasas, vas conversando Porque recuerda que una pequeña maniobra Puede desviarte del camino ¿Verdad? Sobre todo cuando hay miles de freeway Ahí enredados Y tú llegas ahí Y de repente ya no tomaste la ruta correcta El GPS te dice De acá al lado Vamos, sale Te vas a tomar un poco de tiempo Pero quizás vas a tardar más tiempo Pero te da una opción La salida Siempre digo El Espíritu Santo Y la palabra de Dios Son como ese GPS espiritual Cuando nos distraemos Y vamos así Por la vida Dice Viene el Espíritu Solicio Recalculando Aquí está la salida Vuelvete Vuelvete Arrepentimiento o culpa Así creemos que arrepentimiento es Cuando la gente se pega Por mi culpa Por mi culpa Por mi grandísima culpa Pero luego al otro día Está en los mismos hábitos Y en el mismo estilo de vida O en cristianos evangélicos Yo nunca más lo voy a hacer Todo lo prometo Y después ¿Verdad? Desde eso al otro día Vuelven los mismos hábitos Las mismas circunstancias Toman control Y no te dejan Avanzar Y no nos dejan Desplegarnos Del fracaso Del pecado ¿Verdad? ¿Sabes una cosa? ¿Por qué? Que arrepentimiento No es una ilusión Arrepentimiento Es una decisión Díganle Que está a su lado Arrepentimiento Díganle Y predíquenle Yo me voy a predicar Díganle Díganle Arrepentimiento Es una decisión No es una ilusión Es un sentimiento Todos los días Tenemos que decidir A quién vamos a honrar Todos los días Vamos a poder A luchar Y vamos a ver En esta humanidad En esta carne ¿Verdad? Vamos a tener que Confrontarnos Decidir Tomar la cruz de Cristo O si no vivir Para nosotros Seguramente Y es allí Cuando tú y yo Vamos a tomar Esa decisión Dice La palabra No lo dice delante De ustedes Pongo El cielo del testigo Y pongo dos caminos La vida y la muerte Dice Ojalá Escoge Pues Dice Escoge Pues La vida Para que tú Y tus hijos Vivan Por lo tanto Arrepentimiento Es una Decisión La vida Dice que tenemos Dacidos dignos De Arrepentimiento ¿Qué quiere decir esto? De una vida Que se encontró Con Jesús Yo quiero hablar En esta Para todos los que Estamos aquí Si llevas unos meses Si llevas unos años Si llevas 40 años Mientras estemos En esta carne En este mundo Siempre hay una naturaleza Que querrá Revelarse Pero Dios Nos va dando Día a día Victoria Nos va dando Victoria En cada La vida Enfrentada Y vamos creciendo Así que la Senda del justo Es como la luz De la hora Que van aumentando Hasta que el día Es perfecto Por lo tanto Yo te estoy hablando De una plataforma De perfección De la que estás dedicando Y te estoy diciendo De que tú Debes ser perfecto Pero el que sí Dios nos muestra Que es posible Que día a día Nuestro caminar Se ha transformado Nuestra mente Sea renovada Y nuestra vida Vaya mostrando Frutos Agranables Frutos De una vida Que se encontró Con Jesús Cristo ¿Estás conmigo? Sí Y sí Seguimos adelante Muchos Ahora yo quiero compartir Y escribo lo siguiente ¿Por qué si estamos En Cristo Aún seguimos Con situaciones Del pasado? Con cosas Que aún no se han resuelto ¿Acaso Dios No tiene poder? Sin duda Dios Tiene poder Dios nos ha dado Salvación Pero Dios Nos da a nosotros Las herramientas A través de su palabra Porque la renovación La transformación El renovar nuestra mente Es un ejercicio Que debemos aplicar Diariamente Es desechar Lo malo Que teníamos Y tomar Lo bueno ¿Ven? Y vamos a Y vamos a Continuar Hacer adelante El gran científico Alerense dijo Locura es hacer Siempre lo mismo Y querer ver Resultados Diferentes ¿Cuántas veces Nosotros tenemos La buena intención? Yo Trabajo En diferentes áreas Hace poco Vamos en Coro Aquí hay algunas personas Que participaron Y siempre les digo Ahí Comenzamos Cuarenta Y cinco Cincuenta Y terminaron Veinte ¿Verdad? Porque la gente Tiene la intención Quiere hacer Ay hermano Si yo tengo Tantas ganas Yo también Tengo muchas ganas De hacer muchas cosas Pero ¿Qué es lo que hace La diferencia? El accionar ¿Verdad? El cementerio Y el infierno Está lleno de gente Que tenía la buena intención De ir a la iglesia Y de buscar Y de buscar a Dios Por eso Es siempre lo mismo El querer Que las cosas Cambien ¿Verdad? ¿Cuántos Dicen Yo estoy cansado De ciertas cosas En mi vida Honestamente Ojalá Algunos me van a mirar Así como Cajero Se equivocó Usted Que nos vino A la iglesia Sí Aquí estamos Porque la Biblia Dice Que El que está enfermo Es el que necesita Un médico Y cuántos hemos venido Y a veces decimos Estoy cansado De mi carácter Voy a la iglesia Pero algo Me transforma En Hulk Algo me provoca No sé Que me provocan O esta mente Estos pensamientos Estas situaciones Que están pasando En mi vida Quisiera Que viniera De elegir No sé Bien Un produjido Y me ponga La magia Que salga Todos estos malos Pensamientos Es una acción Y es un precio Que para La armadura De Dios Tenemos que ponerla Todos los días De nuestra vida La doctora Le decía Soldado No puede llegar Un día Si no No pongo La armadura Ese día Puede ser Un día De fracaso De nuestra vida Todos los días Ponemos la armadura Del ser Si queremos Si queremos que las cosas Cambien Debemos hacer Cosas Diferentes Yo contaba Por ejemplo Decía ese ejemplo De la dieta Una vez Leía un artículo Leía un artículo Sobre negocios Que está comprobado Que los primeros años Los gimnasios Tan famosos Los primeros meses Los primeros meses De enero Y sobrero Experimentan Un gran aumento En sus inscripciones Mucha gente Se inscribe Al gimnasio Porque se está En el comienzo De la dieta Y empieza el ejercicio Eso es una red De negocios En muchos gimnasios Adquieren Pero no Implementan Abren un poco Su infraestructura Adquieren Algunas máquinas Y dicen que Adquieren Con cignaciones Y no las compran Y que por un periodo De tiempo limitado Porque ellos saben Que más Delito En febrero Y que para marzo La gente Que se emocionó Ya lo va Por ver En el gimnasio Pues es todo Bueno La normalidad ¿Verdad? ¿Cuántos pagaron Alguna vez En la universidad De un año Nunca nos fueron Porque la gente Se emociona Pero si queremos Una diferencia Tendremos que hacer Algo diferente Si usted quiere En un año 2017 Diferente en su vida Tendremos que hacer Las cosas Diferente de manera Que le hicimos ayer ¿Está conmigo? Ok Seguimos Vamos Paso por paso Creo que analicen Ustedes el ciclo Número uno No os conforméis A este ciclo ¿Verdad? Es decir Si no transformados Cuando habla De conformarse Hay otra cosa Que dice No se amolden O no tomen La forma De Principalmente Se refiere A sus valores A la mentalidad Que hoy en día Tiene el mundo Sin ir a extremos Sin ir a Legalismo Y decir Oye Nosotros vivimos En este mundo Por eso No aparte De la mente La mentalidad De los pensamientos Recuerden Que quien es El príncipe De este mundo ¿Verdad? La mentalidad Ve hoy en día Los pensamientos Hoy en día A los buenos Se les llama malo Y a los humanos Se les llama Bueno Son tiempos difíciles Son tiempos Donde ser cristianos Ir contra la corriente Contra la corriente Contra la cultura Es decir Ir contra lo que Hoy en día Nos están enseñando Lo que hoy en día Nos están diciendo Y muchas veces Nos vamos a adquirir Los mismos pensamientos Y mentalidades Que este mundo tiene ¿Por qué? Porque somos influenciados Por esta cultura La cultura La conforma La educación La cultura La conforma La política Las artes El entretenimiento Todas esas cosas Producen De la cultura Y el enemigo Tiene formada La cultura Hoy podemos ver Que más que nunca La influencia De los medios De comunicación En las personas Hoy más que nunca Hay una gran diversidad De productos Hay antes Ibas a costar una nieve Era fresa Fresa, venilla Y chocolate Hoy en día Tienen más de 50 60 sabores De la gente Cada día ¿Verdad? ¿Sí o no? Pero que el chocolate Con almendras Con pistachos O con almendras O que el sin calor Y hoy en día ¿Verdad? La oferta Lo que Somos compartidos Con tantas cosas Con tantas distracciones Yo compartía El otro día Con un hombre Y hablábamos Y conversábamos Del Señor Y yo le decía ¿Sabes una cosa? Le decía Si allá Satanás Está vencido Y derrotado Satanás No tiene autoridad Así que las puertas Del infierno No me amanecerán Contra la iglesia Así que si por ahí Van diciendo Que Satanás No quería Que yo viniera Sin duda La obra de Satanás Pero Satanás Está derrotado Y está vencido A mí se lo fue A la iglesia Porque sabanás Me tenía enredado O sea Con Satanás Con sabanás Me tenía enredado Esos Esos sábanas ¿Verdad? No Está vencido Pero si hay algo Que Satanás Está usando Es la distracción En este tiempo Desenfocarlo En el propósito Hoy en día Está de ir De un lado Por eso Estamos bombardeados De tantas cosas Por ejemplo Yo pongo un ejemplo Hoy en día Nos quieren educar Sobre lo que es El amor Por ejemplo Hollywood Que nos enseñan Las historias Cuántas veces Están las películas Románticas O películas Que a veces Están ahí Ah Es el hit Del momento La historia De la muerte Y así creemos Que la vida Es así O los cuentos De hadas ¿Verdad? Como Cenicienta Que no estudió No se preparó No fue a la universidad Y esperaba Que el príncipe La veniera a sacar De pobres ¿Verdad? Ojalá la vida Fuera de así Es fácil Y tuviera la suerte De Cenicienta Pero que no dice Nuestro papá Se estudia Estudia Hija Haga algo Con su vida ¿Están conmigo? Sí Porque la vida No es un cuento De hadas Algunos dicen Me casé Con un chato Porque saben Que cuando lo besara Se transformaría En príncipe Y no pasó nada Ese es bienvenido Por eso se llama La vida real Hoy en día Las telenovelas Quieren educarnos Acerca del amor Ahí vemos a María Guadalupe Diciendo a José Alfredo Antonio de la Vega Yo lo siento Como Mi corazón Ha cambiado Mis sentimientos No son Mi corazón Y ahí está El momento Todavía un lindo Rato Que ha sufrido Ustedes no me hacen Chilo Ustedes no En México Ustedes no ven novelas ¿Verdad? Y ahí ustedes Queriendo ¿Verdad? Educar Enseñar Y mostrar No nos damos cuenta De cómo somos Influenciados Por eso La música Tantas cosas Que hoy en día Nos estamos recibiendo Por eso De lo que recibimos Es lo que va a estar En nuestro corazón Y es de lo que va a salir También de nuestra boca Nosotros debemos cuidar Que miramos Que vemos Que oímos Que hablamos Con quienes Quienes son nuestras amistades Quienes son nuestros consejeros Mi amigote Que este es mi amigote De toda la vida Y usted dice A ver yo soy cristiano Te recibo al Señor Pero ese amigote No lo puede dejar Dejar Deja a tu mujer Tú manda Tú eres el macho ¿Verdad? ¿Quiénes son los consejos? Las palabras Que usted y yo recibimos No te conformes A este mundo No te adaptes A este mundo ¿Cuánto dicen amén? Seguimos Entendimiento Vamos a analizar Algunas palabras claves De este versículo Cuando habla De el versículo De entendimiento Habrá un vocablo Un griego Que es Noos Y no solamente Se refiere a la mente Algunos traducen Este versículo Como mente O sea La renovación de la mente Algunos hablan del corazón Algunos hablan del espíritu En letra chiquita Espíritu ¿Verdad? Se refiere a lugar El centro Que cada uno Tenía Donde está centrado Nuestro Nuestra Intelecto Nuestras emociones Y nuestra Voluntad Allá Habló un verón Con cara de cine Y interrogación Aquí me perdí No El no es ese lugar La mente No solamente Encierra No solamente Encierra El intelecto Ustedes También tenemos emociones De un poquito De júbido Se tardaron ahí Estaban en el intelecto Todavía Las emociones No solamente Somos personas Por emociones Las emociones ¿Cuáles son? La ira La rabia La alegría ¿Verdad? Felicidad Enojo Desánimo ¿Verdad? Pero también Tenemos intelecto La inteligencia Y nos ha dado La capacidad De razonar O sea que Algunos dicen Que yo no dije Lo que sentía Y yo no soy hipócrita ¿Cuántos han escuchado Gente que argumenta así? Es que yo soy como soy Soy así Y así me moriré Como dijo el saldista No, no soy emocionista Así nada No, ¿verdad? Algunos dicen Que era lo que yo sentía Pero usted también Y yo Tenemos inteligencia Y razón ¿Están conmigo? Y hay algo Que nos diferencia A veces Como cualquier especie De reino animal Pero hay algo Que nos diferencia Que Dios nos ha dado La voluntad Y la El hígado El río La capacidad De decidir Emociones Intelecto Y voluntad Ese es el lugar Que debe ser Transformado ¿Están conmigo Nuestra tarde? Ese es el lugar Donde la palabra De Dios Debe penetrar Y llegar A lo más profundo Que se ha cambiado Nuestras emociones Se han llevado Al intelecto Pero que también Se han llevado A la voluntad De decir Rindo mi voluntad A Dios A tu poder A tu palabra De tus principios Voy a hacer Voy a hacer Lo que tú Quieres Que yo Cuando Jesús Estaba en Getsemaní Él está sufriendo Una crisis Emocional Grande ¿Se acuerda? Getsemaní Significa Getsemaní Si es posible Por favor Pase de mí Esta copa En sus emociones En su mente Pero luego dice Pero no se haga Mi voluntad Sino que se haga Tu voluntad Llevo mi voluntad Mis emociones Mis pensamientos Los llevo A la voluntad De Dios Ese es el verdadero Culto racional Ese es el verdadero Cántico De alabanza A Dios Alabanza a Dios No solo lo que Hacemos cantando En este tiempo Dice Pablo Por despregado Vuestros cuerpos El sacrificio Vivo Santo Agradable Ese es el verdadero Culto racional Es decir Mi vida es En la adoración Mi vida es En el cántico De alabanza Entregada En sacrificio Volontáneamente Para Dios Para vivir Para Él A veces me dicen Hermano Que usted es un adorador Y yo digo Pues usted también Es un adorador Hay personas Que usted levita Y yo digo Ya me quedé Con ese chiste Me dijo Alguien Nunca me ha repitado El hermano Levita Si levita Al ayuno Levita A la oración Levita Todos somos Adoradores Y también Hemos nacido Pero ese es el lugar Donde debe Ser transformado Samuel Smael El escritor Escribe Dice Siembra un pensamiento Y cosecharás Una acción Siembra una acción Y cosecharás Un hábito Siembra un hábito Y cosecharás Un carácter Y siembra un carácter Y cosecharás Un destino Todo comienza Con un pensamiento Un pensamiento Conlleva la acción La acción Repetida Por más de 20 días En un día Se transforma En un hábito Yo doy clases de canto Y le digo A la gente Necesitamos Necesitan trabajar Todos los días A aprender A respirar A esta forma A quitar Los malos hábitos Físicos Que hemos adquirido Y tienen que ¿Por qué? Porque es Volver a reprogramarlos ¿Verdad? Un hábito Si yo me pongo Una guaraburria Por 21 días El día 22 23 Voy a necesitar Esa orgullesa En mi cuerpo Conmigo ¿Cuáles son los hábitos De los que nos estamos Haciendo Hábitos Que nos llevan Al fracaso Y a la derrota Todo comienza Con un pensamiento Por eso Jesús siempre Hizo énfasis Al pensamiento ¿Se acuerdan? Al hablar del pecado En una oportunidad En Mateo 5 28 Dice La versión reina valera Dice Pero yo digo Que cualquiera Que mira a una mujer Para codiciarla Dice Ya adulteró Con ella En su corazón ¿Se acuerdan De esa palabra? Algunos dicen Están mantiendo La ganancia Pues que pasaron Se expresaron ¿Verdad? Hay gente Hoy en día Argumente Y hace todo La apología Al pecado De vivir en vida En el pecado Pero la gracia De Dios Es mucho más profunda Que la ley Porque la ley Condenaba el acto El hecho ¿Qué quiere decir eso? Que se tenían Que cachar en el acto Para que lo hiciera Una condenación Pero la gracia Es mucho más profunda Espiritual Porque dice Que habla De la intención Del corazón ¿Por qué? Porque Jesús Atacó la raíz Del problema Muchos pensamientos ¿Qué es lo que Estás tú pensando? ¿Qué es lo que Está en nuestra mente? ¿Cuáles son los pensamientos? Hay un dicho Que decía mi abuelita Que ella lo había inventado Pero ya creciendo Me di cuenta Que lo dijo Martín Lutero Que dice que No puedo evitar Que las aves Vuelen sobre mi cabeza Pero sí puedo evitar Que hagan miedo Sobre ellas De hecho Vendrán ideas Pensamientos El enemigo querrá Hablar del oído Decirte cosas Decir tú a la verdad Y sembrar Pero es cuando Ustedes y yo decidimos ¿Qué vamos a dejar Que vamos a dejar Pasar de nuestra vida? ¿Cuántos quieren Tener una vida en victoria? ¿Cuántos quieren Comenzar un nuevo año Nuevamente? Y dice Señor Cosas que pasaron Necesito aprender Y crecer Y seguir adelante ¿Amén? Pensamientos ¿Verdad? Entendimiento Seguimos Transformación Antes que Don Filipe 648 Pablo dice En esto Pensar Me gusta Este versículo Si ustedes están Anotando Anote Dice Filipe 648 Dice En fin hermanos Piensen en todo Lo que es verdadero Lo que es noble Lo que es correcto Lo que es puro Lo que es hermoso Y admirable También piensen En lo que tiene Alguna virtud En lo que es digno De reconocimiento Mantengan su mente Ocupada En eso Me gusta esta versión Palabra de Dios Para todos Mantengan su mente Ocupada en eso Abolito decía La madre de todos Los vicios Es la ociosidad Cuando nuestra mente Está divagando Yo sé que para las mujeres Es difícil comprender esto O sea que las mujeres Pueden estar cocinando Hablando por teléfono Y como dice Seguen moviendo por el pie A la cocina Que se está Que se moviendo ¿Verdad? Son multitrack ¿Verdad? Los varones No podemos hacer dos cosas A la vez Si comemos chifras O caminamos Una vez Somos diferentes Pero Dios nos hizo Complementarios ¿Verdad? Vamos a hablar de eso Ahora Pero Mira Hay algo importante Tenemos dos niñitos Y una niña Y un niño Y la diferencia Es más allá De lo evidente La diferencia De cómo es uno y otro Psicológicamente Se dice que Nosotros los varones Tenemos la capacidad De no pensar en nada Por eso la mujer Pero la mujer no No entiende eso Cuando La esposa le dice Mi amor ¿Y qué estás pasando? Y su esposo le dice No sé nada Créale Tenemos la capacidad De tener nuestra mente En el mar De tener nuestra mente Los psicólogos Le llaman una cajita No dice La cajita azul La cajita amarilla Está ahí Como que Se lo puede pasar Y a veces puede Que la esposa Bueno Usted es la gran Person cristiana ¿Verdad? Y uno Y uno Y está Y dice No me estás escuchando ¿Verdad? Puede que esté En su cajita Manilla Es un niño Chiquitito Y a veces Lo miraba Un tipo Le daba Y Pero Eso es peligroso Porque donde No hay nada Está conmigo Por eso Los varones Se nos van Dado a eso A los pensamientos Que dejan Los humanos Pensamientos Y dejan ¿Por qué? Porque es una mente Amplia Está vacía De nada ¿Verdad? Para pensar Cosas que no se deben Pensar Cuántos varones Quieren ser victoriosos En su celular O lo dice Mantén tu mente Ocupada En eso En lo puro En lo bueno En lo que De buen nombre De reconocimiento Seguro me está mirando feo Porque no me veo Como beca Seguimos Transformación La palabra griega Es metamorfo Cuando se escribe Transformación De la que proviene La palabra Metamorfosis ¿Han escuchado Esa palabra Una vez? Metamorfosis Es una Es un concepto De la zoología Para describir Los cambios Anatómicos Que experimentan Alguna especie Que comienzan En un estado Y terminan En otro Como la conocida Bruga ¿Verdad? Que se transforma Viendo una metamorfosis Metamorfosis Y llega a ser Una especie fuerte Una mariposa ¿Verdad? Los niños la miran Y dicen Wow Que bonito Pero todo comenzó Con un gusano feo ¿Por qué semejanza Con la realidad De la presidencia? ¿Verdad? Y hay que tratar De la desesperanza Todo comenzó Con algo feo El proceso De la metamorfosis Usted tiene oportunidad De verlo Hoy en día En internet Busque Le ponga ahí Metamorfosis Y va a ver como es Dice que Se comienza La bruga Se engancha A sus amenazas Y luego comienza A mudar su piel Y es todo un proceso Así Nosotros nos hemos gustado Muchos niños Se roja el vaca La fucha Pero así comienza Algo bonito Metamorfosis Y me gustó Algo que escuché En este documental Porque decía Que llega un momento De inactividad Que al parecer Ya había terminado El proceso Al parecer Ya no había ningún cambio Porque externamente Había un tiempo Como que De tensión De estancamiento Pero lo que no sabíamos Decía los sentidos Que dentro Se están produciendo Los cambios Más importantes Que luego Tendrán que verse Hacia afuera Cuando yo escuché Dije No hay casualidad Que la muda Muy fósil La transformación Que Dios hace Es un cambio Desde dentro Hacia afuera La religiosidad La religión Te dirá Hace esta forma Habla de esta forma O habla de esta forma Lo que dice usted Si su personalidad Está bien Pero cuando Si tú dices Es porque Quiero parecer O porque Quiero terminar De esta forma ¿Sabes? Eso es algo Superficial Porque el cambio Que Dios hace Desde lo más Interno Desde lo más Profundo Hasta dentro Dice que cuando Llega el tiempo De la evolución Donde termina Esa metamorfosis Dice que sale Y sale Esa mariposa Y lo que se estaba Criando Para sorpresa De la familia Por eso La gente Podrá mirar A lo mejor dirá Yo sigo viendo Al mismo fuego De siempre O yo sigo viendo Las mismas cosas De siempre Pero que no sabemos Lo que está ocurriendo En el interior De esa persona Porque cuando Entra la palabra Cuando Dios Trae la palabra Cuando te enseña Cuando la aprendes Cuando la meditas Cuando dejas Que el Espíritu Santo Dejamos que entre En nuestra vida Dice que como Nuestra interior Dice que cogen Como ríos De agua de vida Que vienen a sanar Que comienzan a limpiar Y que comienzan a hacer La obra transformadora Pero todo comienza Desde adentro Hacia atrás Dile que está a tu lado Dile que el cambio Comienza Desde adentro Dile que Dios está trabajando En tu interior Dile a Dios Dile a Dios Dile a Dios Está trabajando En tu interior Aunque yo no lo vea Dios está trabajando En tu vida Él está haciendo Una obra maravillosa Una obra poderosa Lo que los psicólogos No pueden hacer Lo que la ciencia No puede lograr La palabra de Dios Es vida En nuestro interior Y trae cambios Transformación Una nueva vida En la historia Transformación Y seguimos El último concepto La última palabra Es renovación La palabra griega Que se traduce En renovación Es anacainosis Y que quiere decir Un cambio completo Para mejor Es decir Tomamos algo Que estaba Y cambiamos Por algo De la misma especie Pero algo nuevo Eso es la renovación Hoy en día Es muy fácil Explicarlo Porque hoy en día Es el tiempo De la tecnología Donde Todo lo que usted Compre hoy A lo más Ya es obsoleto Ya hay otras versiones nuevas ¿Verdad que sí? Si usted tiene un celular Inteligente Si tiene una relación Más inteligente Que nosotros los dueños Pero ese celular Es inteligente ¿Verdad? Este punto de dinero Y usted dice Yo quiero el último Yo ni sé cuál va Tiene que en el uno En el dos Pero ahora A siete Por ahí Algunos que son grandes Y salveando Y prendiendo Por ahí más gente Pero ¿Por qué? Y usted dice Yo quiero venir a la obra Pero puede ser frustrante Porque usted compró Y ya hay otro nuevo En la espera ¿Verdad que sí? Chavita No hay un muero Parece ¿Verdad? Y ya Eso vio de nivel ¿Verdad? Es la vanguardia ¿Qué es lo que significa? Renovación Significa eso Significa un cambio Para mejor Es una upgrade Es una actualización La palabra de Dios Produce en nosotros Una mejora Un cambio Es decir Es un ejercicio De desechar lo malo Y tomar lo bueno De hecho la Biblia Dice Despojados Del viejo hombre El chavita dice Desvestidos Tientanse la ropa Del viejo hombre Y pónganse la ropa Del nuevo hombre Si usted antes mentía Era bueno para mentir Y decía Ahora La transformación El cambio Ya no Ahora Le da de nada Conmigo Si antes era Era medio tramposo Medio Bueno para las tranzas Y arreglaba Y arreglaba La balanza Y siempre Buscaba Allí ¿Verdad? Hoy en día Tu vida Debe ser lo contrario Hay un ejemplo La Biblia habla Si usted decía Malas palabras Ahora usan Palabras de bendición No es que yo vengo De Alvarado México Alvarado De la cruz Que dice Que la gente Hay gente Que la gente Más palabrada De esa zona Ahí que habla Muchas palabras Que dicen Que lo sería ¿Verdad? Pero es posible Ser transformada A esta ropa ¿Está conmigo? Esa es la transformación Cambiar lo nuevo Lo viejo Y tomar Lo nuevo Y tomar lo nuevo Yo siempre digo Que agradecería Que nuestras esposas Los esposos Recibieron una Una invitación Los sistemas operativos Constantemente Están diciendo Descarga la nueva Aplicación Descarga la nueva Versión de tu sistema Operativo Para que funcione mejor De hecho que dicen Hemos mejorado esto Esto es todo Que te especifica Ahora Usted puede hacer Estas cosas De diferente forma Los errores Que tenía el programa Pasado Los hemos corregido ¿Verdad? Debo entender Lo que estoy hablando De lo que estamos hablando Constantemente Nos invitan a actualizar Que genial sería Que nuestro esposo O nuestro esposo Podrían decir Descarga la nueva Versión de tu esposo Descarga la nueva Versión La versión mejorada 2.0 ¿Verdad? Nos reímos Pero eso es posible En Dios ¿Está conmigo Nosotros somos mejores Que los que fuimos ayer Porque la palabra de Dios Nos lleva día a día De gloria En gloria Como la luz de la aurora Que hasta aquel día Dice que va en aumento Hasta aquel día Es perfecto Poco a poco Un proceso De crecimiento Y de cambio En su vida Debemos entender Que cuando hablamos De tomar una cosa Vieja Desechada Y tomarla por una nueva Debemos entender Que cuando llegamos A Dios Llegamos con una maleta De muchas cosas De mucha información Muchas mentiras De tradiciones De hábitos Aprendidos en casa De mentalidades Que se van a encontrar Con la verdad de Dios Y que muchas veces A veces pesa más En las personas Las tradiciones Los modos La forma En que vieron Cómo se debían Hacer las cosas Y a veces Yo siempre admiro Los pastores De Estados Unidos Que pastorean Iglesias Es para Porque Sobre todo Donde hay multicultural Yo creo que aquí Hay de más de un país ¿Verdad? Hay lugares Donde hay gente De Puerto Rico Del Caribe De Sudamérica ¿Verdad? De Centroamérica Y la verdad Es que cuando Queremos llegar A un acuerdo Pues cada uno Tiene su punto de vista Ustedes no Verán Es pura unidad Y amor ¿Verdad? Me da gusto Pero ¿Por qué? Porque todos creemos Que las cosas Se deben hacer Como nosotros pensamos ¿Por qué? Porque es la información Que nosotros traemos Igual que en el matrimonio Yo creo que Yo estoy equivocando Porque así Así me enseñaron Y la otra persona También Así es Porque así yo creo Pero es ahí Cuando tú y yo Llegamos a Dios Y debemos Que las cosas No es como Ni yo piensa Ni como tú piensas Sino que lo que dice Dios De lo que debemos hacer Es llevar Es llevar nuestra mente Nuestros pensamientos A la obediencia A Dios A la obediencia A su palabra Y a veces tendremos Que cortar Y romper Cortar el cordón Ubilical A la cultura A veces estamos Como en Estados Unidos Y a veces En un país Como este país Y a veces Seguimos Apegados Estamos pensando En el charco Más allá Y pensando Cómo las cosas Estaban haciendo allá Cuando Dios Ya te ha sacado Y estás en el lugar Usted debe tomar El pensamiento En el lugar Donde tú estás Y por eso No te hablo Físicamente nada más Sino que aún Usted ya no es mexicano Ya no es salvador Usted ahora es un ciudadano Del reino de los cielos Y a las cosas No las vamos a pensar Como pensamos De atrás Usted es un ciudadano Del reino de Dios Y somos regidos Por la palabra Y los principios De Dios Y esas son Las bendiciones Los derechos Que tenemos En las palabras De Dios Y como tales Vamos a caminar Y como tales Vamos a vivir Pablo dice Y con esto termino Pablo dice En 2 Corintios Capítulo 10 Que las armas De nuestra milicia No son carnales Es decir No son armas Humanas El psicólogo Te dirá Piensa positivo Intenta esta forma Y quizá logres Algunos cambios La ciencia Puede ayudarte A lograr algunas cosas Pero antes Que la psicología Cientos de años Mil de años atrás Dios transformaba Al hombre Sin necesidad De esas herramientas Dios traía libertad Y Dios ha sanado Dios ha traído libertad De drogadicción De vicios Él tiene poder Para hacerlo Si usted y yo Tomamos Estas armas Poderosas Dicen No son carnales Sino que poderosas En Dios Para la destrucción De fortalezas Para derribar Dice Derribando argumentos Y toda altivez Que se levanta Contra el conocimiento De Dios Y llevando cautivo Todo pensamiento A la obediencia A la obediencia A la iglesia Argumentos Murallas Es una versión En inglés Murallas Que no nos dejan Mirar No nos dejan Ver la voluntad De Dios ¿Cuáles son Esas murallas Que se han levantado En tu vida? Yo quiero decirte Hay libertad De Dios Y hay victoria De Dios El camino No es fácil Hay un precio Que pagar A veces Vamos a fracasar Vamos a equivocarnos Pero ahí está La misericordia De Dios Para levantarnos Y cuando nos dice El Señor Bástate de mi gracia Porque en medio De cuando Tú no puedes Es cuando el poder De Dios Entra en nuestra vida Y nos da fuerza Para levantarnos Para continuar Para resistir Pero Él puede Cambiar el estado ¿Cuáles son Las murallas Las fortalezas Que están en tu vida? Actitudes Patrones de conducta Aprendidas Lo que aprendiste De tus padres Lo que heredaste Lo que viste en casa Ahora estamos En una nueva vida En Cristo Pero siguen Esos patrones En tu vida Esas son Las murallas Que deben ser Derribadas Y Dios No nos da Más poderosas Para vencer A través De su Espíritu Santo A través De su Palabra Para derribar Esas murallas Y llevarles Cautivo Todos nuestros pensamientos A la obediencia A Cristo Dios quiere dar Una vida victoriosa ¿Cuánto dicen Amén? Amén Que los errores Del pasado ¿Verdad? No determinarán Nuestro futuro Que una nueva historia Se comienza En nuestra casa En nuestra familia En nuestros hijos La historia de nuestros hijos Será diferente A la que vivimos Nosotros Para que pudiéramos Haber vivido Pero para esto Hay que despojarnos De esos pensamientos Echar fuera Poner las verdades Y los principios De Dios En nuestra vida Están listos para comenzar En 2017 De la mano de Dios Amén En victoria Amén Aquellos lazos Con los pensamientos Con los pensamientos De Dios Y sus verdades El Señor dijo Conocerás la verdad Y la verdad Te hará Libre Hay libertad En Cristo Pónganse Pónganse de mano Hasta ahora Amén Amén